Las posibilidades son inmensas. Hay que transformar todo el relacionamiento del ciudadano con el Estado en relacionamiento con la posibilidad de que sea electrónico. Entonces, desde el momento en que está instrumentado la firma electrónica, que ya tenemos la GECIC como la PECA y RAIS, que ya van a empezar a aparecer entidades certificadoras reconocidas por la GECIC y que van a permitir a mí como usuario tener mi firma electrónica que yo pueda utilizar para cualquier cosa, las posibilidades son enormes.